Piggy te presenta 4th Street Pigs Can Fly Hey, esta canción es muy buena, la sé de memoria Ahí voy, voy a cantarla Unimos muchas aventuras Te doy mi radio Voy en el skateball El piano ¿No es cierto? El papel de baño El pastel Los bomberos Los dulces Zambaletín, la moto El paquete Digo, el balón de basquetbol El ladrón Los cerritos del árbol La cancha de basquetbol Los cerritos que vuelan El correte Y la nave Muchas gracias Muchas gracias por ver todos los capítulos Este es el final de Piggy Tales 4th Street Muchas gracias por ver Este programa fue presentado por Robbio Pero traducido por el otro vato Nos veremos Hasta los siguientes capítulos Los cerritos Los cerritos del árbol